Esta es una hamburguesa con oro de 750 pesos Este es un sushi de carne de guayú con oro de 1100 pesos Y este es el chocolate más caro del mundo de 200 dólares Pero también tenemos una hamburguesa de 45 pesos, un sushi de 80 pesos y un chocolate de 17 pesos Y en este video mis amigos van a vendarse los ojos y van a tener que adivinar cuál es la comida cara y cuál es la comida barata Y además en este video tenemos una carne cara de 1100 pesos versus una carne barata Tenemos una dona cara con oro versus una dona barata Y hasta tenemos un taco caro de 700 pesos versus un taco barato Mis amigos podrán distinguirlos, vamos a averiguarlo Ahora vamos a probar una pizza cara versus una pizza barata La cara costó 413 pesos mexicanos y la barata 99 pesos Obviamente agarramos una remanada La cara tiene oro Jan, vamos a empezar con esto Me está gustando mucho este video amigo, eh Vamos a empezar A ver Esa es una Siento, esta va a ser muy difícil de que la adivine, eh Y ahora vamos con la otra Dale un mortisco grande si querés Qué nervios La tengo Ok, cuál es la barata y cuál es la cara La cara la primera, la barata la segunda No No Esta fue la primera, esta fue la segunda Boludo, más rica esta Este video nos está enseñando a que no siempre lo caro es lo mejor Un aplauso por esa enseñanza Un aplauso para la resonancia Pará, pará Me quieren comer a mí Es momento de probar el sushi El sushi caro costó 1100 pesos, 8 piezas, es una locura Y tenemos el sushi barato de 80 pesos, equivalente a 4 dólares y pico Bueno Max, vamos a empezar Max, ahí van sushi, abrí la boca Tú no digas nada Ahora quedo con eso porque no lo quiero comer ¿Vos no te gustó? No, no, estaría rancio Y ahora vamos con otro sushi Vamos con el otro sushi Sinceramente sale mejor Bueno Max, cuál fue el caro, el primero o el segundo? El segundo ¿El segundo fue el caro? Eh, sí ¿Qué? No No El primero fue el de carne y guayú de 1100 pesos y el segundo fue el barato de... Ay, me desolumbré todo No vale la pena, sinceramente, sale muy mal Chicos, eso demuestra que a veces la comida más cara no es la mejor Como me dolió gastar 1100 pesos en esto, quiero que lo peguen ustedes para que me haces tan bueno o no ¿1100 pesos esto? Sí, bueno Esto lo compramos en un restaurante de sushi de acá de Ciudad de México Y eso es oro, 100% oro ¿Si vale la pena o no? No, no vale la pena ni en pedo ¿Son 1100 pesos a lo que me compro? PEDO Acá en mis manos tengo la carne más cara del mundo Esta carne, chicos, se llama carne Kobe Y estos 100 gramos de carne costaron 1061 pesos Y esta carne barata, los 100 gramos, cuesta 21 pesos Vamos a hacer el unboxing, obviamente, de la carne cara Porque se merece un unboxing porque esto es una locura No sé si sabían, pero la carne Kobe tiene un proceso antes, o sea, desde que la vaca está viva Básicamente tratan muy bien a la vaca para después comértela La verdad es muy triste, pero bueno, es la realidad Pero vean cómo viene la presentación Acá te trae un certificado de que esta carne es 100% original y que es 100% buena Y esta bandera, no sé para qué es Si os cortan la carne, van a saber de qué es Y así, chicos, es como viene la carne Kobe Viene empacada al vacío para mantenerla fresca Y como ven, está muy marmolada, como que tiene mucha grasa Eso es lo que no me gusta tanto a mí Esta es la carne Kobe Y esta es una carne barata de 20 pesos Vamos a empezar con... Ay, Max, qué asco No digan nada, ¿eh? ¿Puedo meter eso? Y ahora vamos con esta carne A ver, cerrar, ahí está No Está delicioso Ok, fue la cara y fue la barata La barata es la primera y la buena es la segunda Exacto, chicos, así es Y obviamente... No lo estoy pagando yo Me merezco probarla O sea, está muy buena Pero tiene mucha grasa Chicos, este siguiente producto me emociona muchísimo Esto que tengo en mis manos es el chocolate más caro del mundo Y no estoy exagerando Este chocolate costó 200 dólares Aparte tuve la caja y decís, ah, es algo X Pero cuando veas el unboxing ahora Te vas a sorprender Quiero que veas esto, bro No, no te creo O sea, quiero que vean la caja Es una locura Pero lo mejor viene adentro No, amigo, parece que te den un reloj carísimo Me parece un Rolex esto, ¿no? ¡Hala! Ya, vamos a sacar de la caja Mirá esto, ¿eh? ¡Yo no! O sea, ¿cuántas cajas vienen, cabrón? Este chocolate es de Ecuador Es 100% de Ecuador Acá dice Ecuadorian Dark Chocolate Y este chocolate lo hicieron en 2018 Esta es la barra 391 O sea, son muy exclusivas Mirá la caja Es 100% madera Esto no es plástico Y ahora abrimos la caja Y mirá Mirá lo que trae ¿Sabes qué trae? Bueno, acá está el chocolate Y acá trae un pequeño como manual O sea, mirá esto Hasta le trae pinzas Esto es lo que me emociona En chocolate Vamos a abrirlo Está muy premium esta cosa Es como que me ha miedo tocarlo O lo sabe por sí Esto cuesta 200 dólares ¿Cómo puede ser que esto cueste 200 dólares? Ah, y por cierto Acá tenemos el chocolate barato de 17 pesos 3.400 pesos versus 17 pesos Mis vecinos podrán identificarlo Vamos a probarlo Chicos, adelante ustedes Tienen el chocolate más caro del mundo Y uno barato Vamos a empezar con uno A ver, Chanky Y lo quitas Ok, saborenlo Está muy amargo Pero a mí me gusta mucho Entonces A mí no se me hizo tan amargo Fíjate Pero como que Sí sabe un poquito amargo Como los mamás Ok, ahora el otro Y ahora lo aquí Ok, chicos Cuál es el caro Y cuál es el barato Yo digo que el primero fue el caro Y el segundo el barato Porque el primero estaba más duro Ok No me lo hagas decir, hermano Dilo, dilo Duro como este Así es, chicos Acertaron Cabe destacar que es un chocolate amargo Acá van unos 19 dólares en mi boca Está muy rico Lo interesante es que tiene como ciertas notas Como de fruta Muy diferentes a cualquier otro chocolate A ver, ¿puedo probar? Sí, me salgo de otro A frutas Si quieren comer, sí Pero voy a partir Porque cada pedazo vale ahí Carlito, en serio te estoy diciendo En mis manos tengo dos tacos Pero escuche bien esto Esto que tengo acá Es el taco más caro de México Y este taquito que están viendo así Costó 750 pesos ¿Qué? Un taco por 750 pesos La verdad yo no lo puedo creer ¿Pero es que es carne de oro? No es carne de oro Pero es carne Kobe Es la carne más cara del mundo Y este lado tenemos un taco De un puesto de la calle De 20 pesitos Cabe destacar que el caro Está hecho con tortillas hechas a mano No sé si importaba decir eso Pero lo dije por las dudas Pero no entendía, amigo ¿Cuál es el caro? ¿El parce o el taco? Yo No digas nada, ¿eh? ¿Ariani? Tan picante Ok Y Yankee te voy a tener el resto Ahí, morda ahí Ok, no digas nada del sabor ¿No te gusta, Yankee? ¿El señor te gusta? Ok, escupilo ¿Le gustó? Sí Está picantito, me gusta Y ahora, chicos Vamos con el otro taco Aparcé 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 Y Yankee Y Yankee Están como ahí dudando Dudando Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo también ¿En serio? No tengo mis dudas Qué locura, ¿no? Para mí el caro es el primero El segundo el barato Igual Chicos Tengo que decirles que Están en lo correcto Sí Pero ¿sabes por qué me di cuenta, no? Por la carne, ¿eh? La carne estaba riquísima Por la tortilla No, yo me di cuenta por lo grasoso El segundo taco Yo quiero decir una cosa Otra demostración más De que no siempre lo caro Es lo mejor Lucas Sí Hay veces en los Escuchen, escuchen Hay veces Hay veces en las que Menos es más Sí Ahora van a probar algo dulce De este lado tenemos Una dona de 200 pesos Con láminas de oro Así como lo están escuchando Y tenemos una dona De 25 pesos Vamos a empezar con La que no voy a decir Y Yankee Ok, esa es una, ¿ok? Y ahora vamos con la otra Luqui, a ver Luqui, a ver No me dejás Comer tranquilo Ahí Y Yankee Ahí ¡Ay, Dios! ¿Cuál fue la barata Y cuál fue la cara, chicos? Yo digo que la primera Fue la barata Y la segunda fue la cara Te voy a decir Por qué creo que la primera Fue la cara Sí No, no, no En cuanto la mordí Estaba suave Y tenía fragmentos O pedazos un poco duros Por lo cual Supongo que eso Era el oro Sí ¿Seguimos hablando de don? Sigue, sigue Y la segunda dona Estaba un poco tiesa Pequeña No tenía mucho chiste No lo puedo creer Pero Lucas ¡Es lo correcto, amigo! Me la voy a porfa Amigos, este producto Es un café Que ha aparecido En todo internet Este café Costó Mil pesos Y tiene nada más Y nada menos Que 100 gramos Estos granos de café Los comen Unos animales Llamados Sibeta Y luego que las cagan Las agarran Y las procesan Para que te las vendan En este empaque Es mierda duro Algo así A ver, voy a abrirlo No huele a mierda La verdad Miren, así es como se ve por dentro Vamos a preparar Este café Y un café instantáneo Barato Y yo mismo Voy a identificar Porque a mí me encanta el café Cuál es el barato Y cuál es el caro Bueno amigos Yo como experto de café Voy a probar el café Vamos a ver Parce Y vas Está bueno Ese está muy bueno Me gustó Y este A ver Yo soy experto En café El instantáneo El barato Es el primero Y el segundo Es el caro Si no me equivoco Sí Muy bueno Sin duda El café de caca Está muy bueno En serio O sea Tiene que valerlo Mil pesos Cien gramos Eso no existe Y Parce Que es colombiano Y es experto de café También Mirá Proba Está fuerte Está fuerte O sea Yo siento que le tomas una taza Y mirá Quedas así Paco Así Yo tomé café recién No Arájete 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 Cuidado Por favor No 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 Esta es una hamburguesa De 750 pesos Chicos Esta hamburguesa es una locura Como ven Está bañada en oro Esto lo come la gente rica ¿Puedes creer? Y la carne Como ven Es bastante gruesa Y está hecha de carne Guayu Es una carne japonesa Y esta es una hamburguesa De 45 pesos Equivalentes A unos 2.50 dólares Para mí La mejor Va a ser esta Esa siempre Tiene más Más flow Ahora viene Jan y Carlitos Van a probarla Adelante Ustedes Tienen una hamburguesa Muy cara Y una muy barata Vamos a empezar Probando Una A ver Jan y A ver la boca ¿Eh? Momentos Es muy grande Después se va a estar Dando ¿No? Es mal Ok Salitos Amigos Amigos no comí carne Puro pan ¿A la puedo dar otra Mordidita? Para allá Hueyoso ¿Está buena? ¿Sí o no? Muy rica Muy rica Ok Yo soy un gran catador De hamburguesas Voy a dar mi opinión Para mí La primera La más cara Porque era como Más grandota Y la hacen más exagerada Pero de gusto Me gustó 10 veces más La segunda Me pareció riquísima Tengo lo mismo Que decir que ya Literal Chicos Están en lo Correcto Pero tienen que prepararse Para la tercera Que está aún más grande A continuación Vamos a probar Las galletas caras Con las galletas baratas Chicos Les juro que esto Estoy muy emocionado De hacer el unboxing Porque estas galletas Que tengo acá Son las galletas Que las vi todo el tiempo En TikTok Y nunca pude comprarlas Porque solamente Las venden en Estados Unidos Por suerte Tuve un amigo Que fue a Estados Unidos Y cuando vino Me las trajo Estas galletas Me costaron 160 dólares Una locura Pero ahora van a ver Por qué cuestan eso Quiero que vean Esta presentación La caja Dura Tapa dura Y miren por favor Esto Se van a morir Por favor Muchos likes Porque no saben Cuánto me costó Hacer este video Literalmente Se me fueron Todos mis ahorros 1, 2, 3 Esta caja Contiene 12 galletas Exclusivas De alto nivel Tenemos galletas De sabor Nutella De cookies and cream Tenemos de todo Y bueno Acá tenemos la galleta barata De 5 pesos No sé cuánto costó Ok Es obvio Cuando la prueben Cuál va a ser Cuál Por el tipo de textura Yo quiero decirles Que los envidio Porque eso se ve Delicioso Vamos a cortar Esta galleta A ver cómo se ven Uy Suena bien Uy Miren Lo que es eso Vamos A ver Luqui Abrí 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 Mmm, es una locura. Ahora, chicos, vamos con la onda. No, 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 no. Mi papila, mi papila, mi papila. Bueno, no hace falta así cuál es cuál. Chicos, fuera de broma, es la mejor galleta que he probado en mi vida. Si se ponen a pensar, cada una cuesta 14 dólares cada galleta. Es muy caro. Lo malo de esto es que solamente lo venden en Estados Unidos. Pero bueno, chicos, hasta acá ya hago este video, por favor. No, hermano, yo quería comer más. Los quiero mucho y me voy a comer otra galleta. Chau. Chau.